Hola a todos, bienvenidos a Informe de Situación, donde conocéis toda la actualidad de Call of Duty en la LVP. Yo soy Albert, Dual Revolver, y me acompaña como prácticamente cada domingo Axel. ¿Qué tal estás? Muy buenas Albert, encantado de estar una vez más en el Informe de Situación. Y bueno, esta semana tenemos unas cuantas novedades, ha habido mucha actividad. Sí, ha habido bastante actividad, sobre todo en el tema de las plantillas de los equipos. Ha habido un montón de cambios, que espero tengas ahí bien anotados, porque no se nos tiene que pasar ninguno por alto, han sido varios. También ha habido actividad internacionalmente en el tema del reglamento de Black Ops 2, y ha habido mucha controversia. Debatimos aquello en el último Informe de Situación, el día 30. El día anterior casi. El día anterior de que aplicaran el cambio del reglamento, incluso dos días antes habíamos subido el vídeo con la inocentada, y luego aplicaron prácticamente todo lo que dijimos en el vídeo. Es bastante curioso. No sé, no sé cómo tomármelo. Igual se creyeron que iba en serio, y no lo sé. Y bueno, hay otra gran noticia, y es que el fin de semana que viene se celebra la segunda Open Cup de esta temporada, patrocinada por Versus Gamers. Y bueno, tenéis hasta el día... Hablaremos más adelante, pero rápidamente decir que tenéis hasta el día 9, para apuntaros hasta el miércoles 9, a las 12 del mediodía, como suele ser habitual el miércoles, para apuntaros hasta esta Open Cup y entrar en el sorteo de un pack de productos de Versus Gamers. Pues vamos a hablar más tarde de ello. Vamos primero con los cambios en la escena de Call of Duty. Axel, a ver, ¿qué me traes de los equipitos? A ver, vamos a ir... Han habido muchos cambios, me parece que son unas 4 o 5 plantillas que han cambiado. Y bueno, vamos a empezar por la plantilla de Stilex. Como sabéis, el equipo que estaba en Dimeggio se disolvió, después del resultado obtenido en la Open Cup. Y la plantilla de Stilex, pues... Bueno, Stilex se la dio del equipo y él se ha montado una plantilla con Metoz, Asen, su colega de hace mucho tiempo y gran jugador también, que recordemos que llegó a la semifinal de esta Open Cup. Y también junto... Ay, se me olvida, Albert. A ver, Stilex, Asen, Metoz... Metoz. Y estoy en blanco ahora. No me digas que te has quedado pillado. Bueno, mientras intenta recordar, vamos a analizar el resto de cambios. Ha habido más gente de esa plantilla de Dimeggio, que ha formado un nuevo equipo. Y Inven, y Inven, Albert. Inven. Estaba recordando, lo digo. Es andaluz, sabía que era andaluz. Pero no me acordaba. Un gran equipo. Por cierto, un gran equipo que ha entrado en Time to Win, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que han entrado en Time to Win y son buen equipo. Hay que ver qué tal lo hacen juntos. Individualmente tienen todos nombre. Hombre, individualmente yo creo que se pueden combinar bastante bien. Además, los equipos de Stilex suelen funcionar muy bien, incluso sin prácticamente tiempo de entrenamiento. Lo ha ido demostrando con el tiempo. Ganó la última Final Cup entrando en overgaming y entrenando durante una semana, quizá. No sé, yo tengo esperanzas puestas en este equipo. Pueden hacer algo grande y siempre y cuando se mantengan durante un tiempo. Porque si en la primera Open Cup, en la de fin de semana que viene, quedan finalistas y no la ganan. Que fíjate que es una gran posición y se disolviese el equipo, no entendería esa decisión. Pero bueno, ahí están cuatro jugadores de nivel. Cuatro jugadores que han jugado juntos, además, en varias ocasiones. Se puede esperar algo importante de ellos. Vamos con lo que estaba mencionando ya, este otro equipo que ha variado. También de la gente de Dimeggio, en este caso, Eufo. Axel, ¿qué equipo ha montado Eufo? Bueno, ¿qué equipo? Porque se puede decir, ¿qué equipo? Es un equipo que ya conocíamos de Modern Warfare 3. Es el equipo que estaba anteriormente en overgaming. Recordemos en Modern Warfare 3, os recordaréis como over. Que son el equipo de Eufo, Voguepa, Seacoth y Yacin. Nada más que ese equipo, o sea, no hay nada que decir de esos cuatro. Todo el mundo los conoce, los hemos visto jugar. Los vimos conseguir muchísimos éxitos en la fase final, ya en el tramo final de Modern Warfare 3. Durante el verano, sobre todo. Estuvieron ganando varias Open Cups y haciendo un buen papel. Así que, pues, otro gran equipo que ¿qué se puede esperar de él? Pues que también estén arriba del todo. Realmente, ya está. Vuelven juntos y ya te digo, a mí es uno de los equipos que más me gustaba, ya te lo comenté, Modern Warfare 3. Que era un equipo que me encantaba verlo y lo disfrutaba viendo verdaderamente. Y me gustaba mucho cómo jugaban. Vamos a ver qué tal en este juego, a ver qué tal se adaptan. Otro equipo que se espera muchísimo de ellos y es un equipo que ya me gustó muchísimo en Modern Warfare 3. Y que en Black Ops 2 darán que hablar y los veremos arriba segurísimo. ¿Qué más cambios hemos visto esta última semana en plantillas? ¿Algo a destacar de equipos top? Pues tenemos al gran Goblin, que lo conocemos todos. Al señor Gobs, que ha montado su equipo en el club de Ashes. Y está formado por dos exintegrantes del equipo de Aekus y su hermano. Que son O. Gobs, su hermano Fuller. Y Ripper y Javici, que ya los conocemos, como digo, anteriormente de Aekus. Equipo que lo primero que escuché, nada más conocer la noticia. Rumores, pues típicos rumores de que este equipo no conseguirá los objetivos. Gobs nos está demostrando que últimamente tiene bastante mala suerte a la hora de hacer plantillas. No está funcionando. Quizá podríamos decir que tampoco está en su mejor momento de forma en estos últimos meses o en este último año. No ha estado demasiado en forma para lo que fue Gobs en su momento. Recordamos que en Black Ops, sin ir más lejos, fin de semana sí, fin de semana también. Estaba ganando One Day Cups, estaba ganando Open Cups. Estaba ganando prácticamente todo. ¿Tú qué esperas de este equipo? No sé, yo creo que es un equipo que si le da tiempo... A ver, yo creo que Gobs ha hecho bien de hacer un equipo donde está con gente que está a gusto. Está con gente que sabe que va a poder estar con ellos y no le van a dar la espalda en ningún momento. Y creo que son todos amigos. Y bueno, incluso su hermano. Así que, ya te digo, yo creo que ha hecho bien de asentar la cabeza y no hacer, lo que digo yo, equipos de cuatro días, equipo de estrellitas. Tú puedes juntar a Cristiano Ronaldo, a Messi, a tres más. Pero quizás ese equipo no es el mejor. Pues lo mismo pasa en el Cod, creo yo. Pues entonces tenemos un equipo para Gobs, para empezar de cero. Y una cosa, tampoco que esto no suene, no estoy diciendo que los jugadores que tiene ahora sean malos, ni mucho menos. O sea, es que tampoco por la gente que quiera pensar más. ¿Algún cambio más, Axel? ¿Algún otro equipo importante que haya incorporado fichajes de última hora? Bueno, sí que queda una cosa clara. En existencia han quedado huérfanos. Sí, eso es lo último que queda por comentar. La verdad es que Borja sigue en existence. Lo ha comentado en la noticia, si no me equivoco. Incluso hizo un tuit longer. Que él sigue en existence. Que de momento, pues, necesita esperar. No van a competir en esta Open Cup 2 como existence. Y, bueno, se ha quedado huérfanos, ¿no? Borja siempre ha estado en existence, no se ha movido. Ha sido siempre leal. Y, bueno, tienen una relación con existence muy fuerte. Es un lazo unido que tienen ahí los dos. Y de momento Borja no se mueve. Eso sí, equipo no tiene por ahora. Y, bueno, último cambio que quizá a ti te gustaría comentar, porque tiene que ver contigo. Has movido ficha, has hecho un nuevo equipo. Y te quiero preguntar a ti, a título personal, ¿qué esperas de este nuevo equipo? Cuéntanos también con quién estás. Bueno, pues, mi nuevo equipo es con Panzer, que ya lo conocéis, que llegó a las... Bueno, Panzer y NVIDIA que llegaron a las semifinales. Que le ganaron a Payne en los cuartos en la última Open Cup. En esta última Open Cup. Y, bueno, con Suárez también, que salió de Aekus hace escasos un mes, si no me equivoco. Y la verdad que, bueno, muy motivado y muchas ganas de poder hacer algo con este equipo. La verdad. Estoy muy contento. Si te puedo decir personalmente, y esto te lo dije además hace una semana, que cualquier equipo que tenga a Panzer y a NVIDIA y que empiece desde cero puede conseguir cosas importantes. Porque son dos jugadores que han estado demostrando que son regulares, que siempre están ahí y que tienen un futuro. Bueno, NVIDIA, sin ir más lejos, que tiene 15 años ahora, pues evidentemente futuro por delante. Vamos a pasar al siguiente bloque del programa. Vamos a hablar de los cambios del reglamento de la LVP. No vamos a hablar de los cambios que ha habido en cualquier otro sitio. De esta debacle que ha causado el tema de incluir las rachas, entre otras cosas. No vamos a hablar de ello. Vamos a hablar de lo que nosotros vamos a aplicar aquí en la LVP. Así que, Axel, si te parece, vamos allá. Un segundo, hago un pequeño paréntesis para comentar el equipo de Over. Porque no ha sufrido un cambio completo, pero bueno. Bueno, me comenta Wartat que no nos olvidamos de ellos por Skype. Y bueno, él de hecho ha sido el último en entrar en el equipo. Y si no me equivoco, está junto a Dark, a Crítico. Y no recuerdo el cuarto jugador, así que a ver si me lo puede comentar él por Skype. Pero que no nos olvidáramos de ellos, que Over Gaming ya tiene de nuevo roster. Recordemos que son los campeones de Modern Warfare 3. Así que, y Javier, que también lo recordamos de Modern Warfare 3. Ya estuvo en Over anteriormente. No jugó a la Final Cup al final por el cambio de Strix, pero bueno, estará en el equipo. Así que, bueno, vamos a ver qué tal este nuevo equipo de Over. O sea, EQS que se ha, digamos, desperdigado por varios equipos. Bastante curioso. Como un conjunto que lleva bastante tiempo jugando. Al final cada jugador ha tirado por su camino. Bueno, ahora sí, Axel, vamos allá con el reglamento. Con los cambios que tenemos previstos aplicar a partir de mañana. Y ya para la Open Cup. Antes de hablar de ello, quizá pedir, entre comillas, disculpas. Porque los cambios sean con tan poquita previsión. Pero yo creo que son cambios que todo el mundo da por hecho que se darían en algún momento. Y que no se dejarían pasar antes de esta Open Cup. Ya que es un torneo importante en la LVP. Y lo lógico es jugar con el reglamento más justo para todos los jugadores. Y bueno, más entretenido también para el espectador. ¿Por qué no decirlo? Vamos allá, Axel, con los cambios. Pues, bueno, el primer cambio es que el mapa de cargo queda totalmente... Se remueve del reglamento. Porque realmente es un mapa que es injugable. O sea, es que no hay ningún otro motivo. Es un mapa que los respawns están mal. Las banderas están mal colocadas. En el baide está mal. No, es un mapa que no favorece la competición justa por mi opinión. Y creo que es un mapa que debería estar fuera. Y así es. Así que, pues, cargo queda removido. Se añade el mapa de overflow en tomar la bandera. Un mapa que, bueno, se ha probado en deserto. No sé si... Bueno, sí, de momento sigue. Y es un mapa que a mí personalmente no me parece mal. Pero bueno, tiene sus lagunillas. Es una especie de apuesta arriesgada que tomó deserto hace unas semanas. Y es una cosa que ya estábamos hablando desde hace tiempo. La inclusión de este mapa. Que aún teniendo muchísima porquería, entre comillas, entre medio del mapa. Pues, si un barco roto, muchas ventanas, etc. En realidad, luego las banderas se llevan por, digamos, que rutas bastante cortas y no demasiado expuestas. Así que, podría ser un mapa que funcionase en tomar la bandera. Vamos allá con más cambios. Cositas de accesorios, de armas. Sí, bueno, el tema este todo el mundo lo está pidiendo. Todo el mundo lo sabe. Selector de tiro queda removido totalmente. Es algo que, bueno, que hacía un arma viable de serlo... No, no totalmente inviable porque se puede usar en semiautomático. Pero bueno, el FAL y el SMR no me parece que esté mal. Pero bueno, deserto también lo ha manejado. Así que, ya te digo, el selector de tiro queda totalmente fuera del ruleset y a usar otra vez el M8. A mí si me dejabas decir una cosita acerca del selector de disparo, el elegir disparo. Se estaba magnificando un problema que no era tan grave. Realmente el FAL, si alguien quiere seguir usándolo, lo va a seguir usando. Lo va a usar en semiautomático y no solamente será mejor arma porque tiene más cadencia. Sino que encima podrá ponerle otro accesorio, que no sea el elegir disparo desenfundado. O una mira si lo usaba sin mira. O los cargadores rápidos. Varias opciones tiene. Así que, los que están usando el FAL en automático, os recomiendo que sigáis usándolo. Para mí, para mí sigue siendo uno de los mejores fusiles de asalto del juego. Si no el mejor, cuando está bien usado. Sobre todo para distancias largas. Yo creo que nadie le gana. El M8 quizá, si consigues dar toda una ráfaga. A mí me parece que el M8 ha estado bien. A ver, está claro que la MSMCE... No, no, estamos hablando de largas. Estamos hablando de largas. Quiero decir de la MSMCE, no. Pero me refiero al balanceo entre las dos clases. Pero que me refería... La MSMCE siempre sigue siendo la mejor. Aunque ya he dicho hoy en Twitter que la PWMCE me parece mejor. Por el momento, creo que es más... En cuerpo a cuerpo es mejor. Y eso sí, claro. Luego la MSMCE en larga distancia media es un cheto absurdo. Y por eso la PW me parece que está mejor realmente en el juego. Yo creo que una PW con M8 estaría totalmente balanceado. Pero claro, la MSMCE es el problema que hay ahora en el metagame, creo yo. Es lo único y... Está demasiado mal. Déjame decir que no depende de nosotros los cambios que se puedan hacer en las armas para equilibrarlas más de lo que están equilibradas. Porque el problema en el juego es el MSMCE. Es el único subfusil que de verdad está por encima del resto. Que te ríes de cualquier otra persona que use cualquier otra arma. Esté en la distancia que esté prácticamente. Exceptuando distancias muy muy largas. Yo he comentado hoy que me parece que el retroceso es mayor, según lo que yo jugué hace un mes. Antes de estar de vacaciones, todas estas navidades. A mí me parece que el retroceso es mayor, pero no sé si de verdad es... Quizá el haber dejado de jugar durante un tiempo, no tocar el arma... Sí, es lo que he pensado yo. Yo creo que es eso. Porque el arma realmente no lo han tocado. No lo han vuelto a tocar desde el último parche, en el que no notamos prácticamente cambio. Y lo supo en principio. Insisto, el único arma que de verdad necesita un retoque, no por nuestra parte en tema de accesorios... Sino por parte de Treyarch, dentro del juego, es el MSMCE. Es un arma que simplemente lo único que tienen que hacerle es ponerle o más retroceso... O hacer que mate de 3 balas, sí, pero de muchísimo más cerca. Que no tenga un rango de 3 balas de 15 metros, que es ridículo. Porque es que ni el M8 tiene un rango de 3 balas de 15 metros, por ejemplo. Ni el de 2 del fall es de 15 metros. O sea, no tiene ningún sentido lo del MSMCE. Y no puede venir de nuestra parte, sino que tiene que venir de parte de Treyarch, que es quien hace el juego. Con ese cambio, creo yo que las armas ya estarían todas al mismo nivel. Y que veríamos, pues empezaremos a ver ya un par de largas por equipo. Al menos una, porque es que hay equipos que están jugando tan solo con 4 MSMCEs. ¿Por qué? Pues porque no hay razón para jugar con otra cosa. Bueno. Realmente. Bueno. A excepción de buscar y destruir, en el que las largas... No, no, y en hardpoint yo creo que es necesario. En hardpoint, en alguna posición, o en un tomar la bandera en alguna posición también, sí. Yo quiero ver OpenCup 2 y vamos a ver los equipos cómo juegan. Yo creo que se puede jugar tranquilamente con dos largas. Yo quiero ver algún fall. En hardpoint, incluso. Es que se puede jugar con dos largas de sobra. Yo quiero ver algún valiente todavía usando el fall. Y es que tener a los dos SMGs muy marcados. Y bueno, queda algún cambio más, ¿no? Por mencionar. Sí, un cambio bastante importante. Bueno, aparte del importante, me dejaba un pequeño detalle, que es los elementos de mapa activos. El estilo tren y estas cosas. Van a estar desactivados en todos los mapas. Así que, bueno, ya no habrán trenes, ni puertas, ni diablos. Nada con lo que confundirse o cosas que puedan ser aleatorias, que puedan afectar más de una vez. Porque sí que es cierto que si sabes que el tren pasa a los dos minutos de un tomar la bandera, te puedes aprovechar de ello. Pero, por ejemplo, en hardpoint, en partidas que pueden ser de 15 minutos, el tren puede pasar varias veces. Además que, por lo que comentamos, no es realmente al mismo momento. Y ni siquiera tiene un tiempo exacto. Claro, si tú pudieras temporizar y decir, vale, es que ahora va a salir. Es como, bueno, sí, va a salir ahora y puedo hacer esto. O puedo jugar esto de esta manera. Pero no tiene un timer real, así que no... No te puedes aprovechar de ello, digamos, de forma... No, inteligente. O sea, es random, es suerte, es aleatorio, como tú has dicho. Así que no entra dentro de la justicia de la competición. Exacto. Y ahora sí, el último cambio que estaba, el que pensaba que ibas a dar ahora, que es el orden y los mapas en los Best of Five. Sí, importante también para la Open Cup. Recordemos Best of Five en esta Open Cup número 2. El orden de los mapas y modos es hardpoint, el primer mapa. Se jugará un primer mapa en hardpoint. Segundo mapa en buscar y destruir. El tercer mapa será un capturar la bandera. El cuarto, un hardpoint. Y el quinto, un buscar y destruir. Así que hardpoint predominando esto, junto a buscar y destruir, el capturar la bandera queda un poquito atrás en este juego. Queda como tercer mapa. Y ya no hay nada más que comentar. No nos hemos dejado nada. El tema del tomar la bandera es un modo que en general los jugadores no está gustando y que de por sí tampoco es demasiado vistoso realmente. Es una pena porque para mí es el modo de juego excelente. Es un modo de juego excelente para la competición. En el que se demuestra teamwork, tiene respawns, con lo cual es bastante movido y activo. Pero en Black Ops 2, sea la circunstancia de que tenemos mapas bastante grandes... Te digo una cosa. Si Treyarch decide hacer un parche para arreglar el capturar la bandera, se puede jugar tranquilamente. Pero es que es muy malo. ¿Pero qué parche puedes hacer? Porque se mencionaba, por ejemplo... Treyarch tiene que pagar muchos respawns. Igual que en Depresión tenía un problema, solo tiene un respawn. Eso no lo puedes hacer. Tú no puedes hacer un juego así. O sea, no puedes hacer un modo que solo tenga un respawn fijo. En Express, recuérdalo, salen en la mira. Sí, sí, sí. No puedes hacer eso tú. Y en Capturar la Bandera hay... No sé, hay cosas que pierden el sentido. Y si te pones aquí... Plaza ha sido un mapa muy criticado. Y es criticado porque está mal programado el respawn. Si el respawn estuviera bien, este mapa para mí es perfecto. Es un mapa que... Es simétrico, de hecho. Sí, sí, es simétrico y en teoría no debería costar mucho hacer un respawn, pero... No sé. Yo creo que hay mapas que... O sea, si te pones a mirar todos los respawns, nos quedaríamos a jugar. Tomar la bandera en dos mapas. Que sean realmente justos, justos, justos. Entonces, pues... No es eso. Seguramente sigue el mismo respawn de Slums, aquel que... Bueno... Siguen arrastrándolo. En el coche de policía, si te... ¿Te acuerdas el parche de lo que hablábamos? De esa atracción que tenía el juego, de si estabas mirando... Sí, 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 sí. ...un poco inteligente. Hay veces que sí que lo cambia. No sé si es... No, no... Personalmente no me ha cambiado nunca en la cara, pero... Algún compañero de equipo alguna vez, sí que apuntando me parece que se ha jodido el respawn. Pero no estoy seguro del todo, así que tampoco te puedo decir 100% seguro. Pues haciendo el último repaso a los cambios rápidamente. Cargo ha sido eliminado, simplemente porque es un mapa que, entre otras cosas, era demasiado grande. Y no daba pie a partidas realmente entretenidas. Tomar la bandera tardabas 18-20 segundos en llevar una bandera. Muchísimo tiempo. Hemos incluido Overflow en tomar la bandera. Mapa del callejón. Seguro que lo recordáis. Si os digo el mapa del callejón, sabéis que es Overflow. Se cae rápidamente en él. El elegir disparo, el accesorio de elegir disparo ha sido eliminado en todas las armas. Y un par de cambios más, lo que acabamos de comentar del Best of Five. Y los elementos activos desactivados en todos los modos y mapas. Y bueno, vamos al último bloque ya del programa. Nos queda solamente mencionar una cosa, que es con lo que hemos empezado realmente. Y es hablar de esta Open Cup del próximo fin de semana, los días 12 y 13 de enero. Segundo Open Cup de la temporada. Podréis participar, si os apuntáis, antes del día 9 a las 12 del mediodía. Que será cuando, bueno, en esa tarde es cuando empezará las primeras rondas de la Open Cup. Y recordaros que, como ya pasó en la otra, hay un premio, hay un sorteo para aquellos que se apunten. Cortesía de Versus Gamers, patrocinador oficial de las Open Caps de la LVP en esta temporada. Y es un pack de productos... Caronte Winners Edition, ¿no? Dime. Caronte Winners Edition. El Caronte Winners Edition, exacto. Lo está viendo la gente ahora. Tenemos a Lucifrón y a Vortex. Luciendo este pack de productos, básicamente son Ozone. Sí, bueno, también patrocinador oficial de Caronte, si no me equivoco, ¿no? Eso es. Yo personalmente puedo decir que el teclado Strike es muy bueno. Apuntados a la Open Cup y podréis participar. Imagino que el sorteo se dará igual que en el anterior, que por cada ronda que pases tendrás una papeleta más para participar en el sorteo. Y el sorteo se hará el domingo 13 durante las finales. Seguramente entre las dos finales de Black Ops 2, como ya pasó en la anterior Open Cup. Bueno, eso es decisión de la LVP y todavía no está aquí anunciado. Pero el día de las finales, el 13 de enero, el domingo, se hará este sorteo. Y bueno, podemos hacer una pequeña conclusión, Axel. ¿Qué esperas tú de esta Open Cup? Al menos en Black Ops 2, que es el juego que... Bueno, espero ver cambios en Black Ops 2. Creo que van a haber cambios de metagame. No sé si se puede hablar de metagame en el COD. Sí, sí, evidentemente. Pero creo que ya va a empezar a cambiar el juego, se va a ver de otra manera. Yo sigo diciendo que la MSMC está muy rota, pero yo creo que es viable jugar con dos largas. Es viable incluso hacerlo con tres. Es ya exagerado, pero es viable jugar con largas. No es una locura. Tienes que saber jugarlo, eso sí. No puedes jugar sin cabeza, sin las largas. Tienes que saberte posicionar. Y esto ya te lo comenté yo. Pero el equipo está bien coordinado. Esto ya te lo comenté yo, que las largas no estaban tan mal realmente. Y es simplemente que la gente todavía no se había metido en el rol de larga de verdad. Bueno, no, pero ¿para qué meterse si tienes una arma que está triplemente chetada y requieres una mitad de habilidad? Y no tienes ni que pensar, porque te vas a meter en el hardpoint, vas a matar a dos y has hecho tu faena. Sin embargo, en el momento en el que un equipo se ponga a trabajar bien con las largas como es debido, las largas se impondrán incluso a esas MSMC, porque el larga siempre tendrá una cobertura por delante, porque el larga siempre tendrá la mira puesta antes, porque el larga estará a más de 20 metros del jugador con MSMC. Es cuestión de aprender a jugar de larga. Es como volver a aprender a jugar de arma larga. Además que tienen que llegar los torrenos presenciales y se va a dar cuenta la gente de que la larga no está tan mal. En presencial es cuando más se nos va a notar, que la larga no está tan mal. Así es. No está tan mal. El problema, claro, que en online es otro mundo, lo sabemos, y la mayoría de años estamos jugando online. Pero ya te digo, las largas no están tan mal, en LAN se va a notar, porque se nota. La M8, si no me equivoco, los daños son de matar de una ráfaga, tú lo sabes. En principio debería matar de una ráfaga si golpean todas las balas, incluso si está a menos de 10 metros, con 3 balas de las 4 de la ráfaga bastarían. Y eso en LAN se nota. Lo mismo con el FAL, que son armas con poca cadencia, también se notará en LAN. Y yo creo que armas como la Type 25 se deberían quedar un poco por detrás, respecto a lo que se ve en el online. Y lo mismo pasará con todos los SMG, que se quedarán un poco por detrás. Armas como el Vector, que sobre el papel, viendo los datos, deberías pensar, este arma no tiene ningún sentido, se está usando. Sé que a Tohore le gusta bastante, por ejemplo. No sé, ya se irá viendo. A ver qué pasa cuando hay algún torneo presencial. Incluso el Scorpion, mira, esto es una recomendación personal. Si tenéis lag, ponedos el Scorpion. Ya veréis cómo podéis matar. Esa es la opción, claro. Es lo que digo, si en el online siempre vence la cadencia a la potencia en general, suele vencer. A no ser que tengas una línea estupenda y el host también tenga una línea estupenda. Entonces juega con el FAL, porque todas las balas van a dar. Pero con mala línea realmente... Sé de gente que me había dicho que el FAL era una basura de arma y yo les decía, te estás equivocando. El FAL no es una basura de arma y de repente todo el mundo empezó a usar el FAL. Bueno, es lo que hay. Bueno, hemos llegado al final del programa. Espero que hayáis disfrutado, que quedéis contentos y satisfechos con todas las novedades que hemos dado. Y Axel, agradecerte una vez más que hayáis estado aquí acompañándome conmigo un domingo. De nada, hombre. Nos vemos en la próxima. Adiós. Un placer. Adiós. Adiós.